Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 14, en 1941, Winston Churchill, primer ministro británico, firma con el entonces presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, la Carta del Atlántico, posteriormente incorporada a la Declaración de las Naciones Unidas. Para 1961, nace la cantante y actriz Sarah Brickman. En 1964, muere el cantante Johnny Brunette, en un fatal accidente de bote en Clear Lake, California. Para 1993, es remezclado y relanzado el tema Living On My Own, de Freddie Mercury, con un éxito en discotecas. Para 2002, muere Dave Williams, vocalista de la banda Drone and Pole. Los resultados muestran que la causa de deceso fue por una enfermedad del músculo cardíaco. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM